Los manifestantes continúan cortando lo que es la zona del 9 de julio y también calle Lima, todo alrededor del Ministerio de Desarrollo Social. Es una columna bastante importante que incluso llega hasta Avenida de Mayo, por lo menos por lo que podemos ver desde aquí, lo que nos da la visual, podemos ver que se extiende por lo menos hasta Hipólito y Goyen. No sé si llega Avenida de Mayo, pero son unos metros más nada más. Sí podemos ver que realmente es muy nutrida la convocatoria, que están todos sobre el pavimento esperando las órdenes para ver si ponen las carpas o no. Todo esto tiene que ver, como les decía antes, con la expectativa que hay de que pueda levantarse este acampo con una propuesta del gobierno, es decir, que tomaría que la Ministra de Desarrollo, Carolina Stanley, se comunique con los dirigentes sociales con una oferta que les beneficie con los pedidos que ellos estuvieron haciendo. Para resumirlo, básicamente se trata de la ampliación de los programas sociales, del presupuesto de los cupos en realidad, y las asignaciones para comedores populares y comedores escolares, y también la emergencia alimentaria. En este marco ya ven que los manifestantes están todos contenidos por un cordón de policía, y también van a ver que se mantiene también que los manifestantes han decidido realizar su propio cordón, enfrentando a la policía, es decir, frente a frente, como para marcar un espacio entre ellos y el resto de los manifestantes que están en medio de la calle, que son sobre todo familias, y hay muchos menores. Muchos ya se vinieron muy preparados, porque sabían que el acampo está previsto para por lo menos 48 horas, y por eso es que se han venido ya con las sillas, con las reposeras, con las carpas, digamos la comida para pasar la noche y también la de mañana, con el mate, por supuesto, las mantas, y ya algunas las están desplegando sobre el pavimento. Hasta ahora continúa esta situación de calma, es decir, no ha habido nuevos incidentes. El tema que había ocurrido hoy más temprano tenía que ver exclusivamente con el corte del metrobús, que si bien el dirigente de Pueblo Obrero había dicho que en realidad la intención no había sido cortar el metrobús, claramente la actitud parecía que sí lo iban a hacer, y por eso es que la policía termina actuando para poder contenerlos con los escudos y luego utilizó los gases lacrimógenos y también con el camión hidrante para poder despejar la zona y dejar el metrobús libre que está funcionando en estos momentos como lo ven. El operativo de seguridad es muy, muy importante, Sandra, porque hay ahora dos camiones hidrantes, un camión de la policía de la ciudad solamente sobre la calle Moreno, más este extensísimo cordón policial que empieza.